Cuando no recordamos lo que nos pasa Nos puede suceder la misma cosa Son esas mismas cosas que nos marginan Nos matan la memoria, nos queman las ideas Nos quitan las palabras Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia Quien quiera oír, que oiga Nos queman las palabras, nos silencian Y la voz de la gente se oiga siempre Inútil es matar La muerte prueba que la vida existe Cuando no recordamos lo que nos pasa Nos puede suceder la misma cosa Son esas mismas cosas que nos marginan Nos matan la memoria Nos queman las ideas Nos quitan las palabras Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia Quien quiera oír, que oiga Nos queman las palabras, nos silencian Y la voz de la gente se oiga siempre Y la voz de la gente se oiga siempre Inútil es matar La muerte prueba que la vida existe Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia Quien quiera oír, que oiga Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia Quien quiera oír, que oiga Nos queman las palabras, nos silencian Y la voz de la gente se oiga siempre Inútil es matar Inútil es matar La muerte prueba que la vida existe Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia La verdadera historia Quien quiera oír, que oiga Nos queman las palabras, nos silencian Y la voz de la gente se oiga siempre Inútil es matar La muerte prueba que la vida existe Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia Quien quiera oír, que oiga